Tengo yo una yegua, miren que chulada, con los ojos claros y la clindorada Ya no está tan tierna, ya tiene colmillo, pero importa poco, al fin yo tampoco, soy ningún podrido Desde que la tengo, solo ella le monto, me gusta y la quiero, ¿a qué me hago tonto? Porque es una yegua de un solo jinete, blandita de rienda, para que me entienda, nunca le abro fuerte Chulada se lleva, vieran como arranca, se la juego a ciegas, a cualquier botanca De color bajito y muy ancha de rancas, me tiene el ojito, su borde y su estampa Así venía el potrero, crecía junto al río, y con buenos tratos, la decía el mundo mío Es muy codiciada, muchos la querían, pero ya ni modo, se amolaron todos, esa yegua es mía Chulada se lleva, vieran como arranca, se la juego a ciegas, a cualquier botanca De color bajito y muy ancha de rancas, me tiene el ojito, su borde y su estampa ¡No, Casillas!